Música Sobre mi ignota pena que llorando la llevo Cada instante renuevo en mi asiego existir Madre de los dolores, porque triste es la vida Porque onda es la herida, que me siento infeliz De bien lejanos días, cuando por mis pupilas Pasaban muy fugaces las ráfagas de luz Mas hoy recuerdo triste tu imagen soñadora Que en mi pasado añora el peso de mi cruz No sé por qué tu imagen, madre de los dolores Al romper los albores de mi triste vivir Te traía en mi mente, te amaba con ternura Y hasta hoy me perdura ese amor infantil Estaba dibujada con caracteres rojos La niebla que mis ojos un día cubrirán Que quieres que te diga, madre de los dolores Mis penas sean flores, allá en la eternidad Música 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 Música